No amigo, mirá, nuevos juegos en la plaza Eh, Benja, lamento decirte que esos no son juegos, son para hacer ejercicio ¿Ejercicio? ¿Qué niño va a querer hacer ejercicio? No son para niños, son para adultos ¿Qué? ¿Los adultos juegan en la plaza? No, vienen a hacer ejercicio para cumplir estereotipos con la sociedad No entendí nada de lo que dijiste, pero si están en la plaza son juegos, vamos a jugar ¡Wiii! Mirá amigo, una maca para estar parado Eso es para ejercitar las piernas, Benja Ay, por favor, vos y tus teorías veganas, no te divertís con nada, flaco ¡Ah! Mirá esto, el auto y esto simula un bote, juguemos a los piratas Benja, esto es para ejercitar los músculos de la espalda Y yo que te iba a hacer capitán del barco, menudo aburrido que sos, amigo Mirá amigo, para saltar sentado, la nueva tecnología Benja, esto es para ejercitar las piernas Hola chicos, ¿les falta mucho? Quiero entrenar ¿Ves Benja? Te dije, es para hacer ejercicio Ay, por favor, en mis tiempos las plazas eran para jugar al fútbol y amacarse, estúpidos ambientalistas